Conclusiones de un partido que son partidos extraños Si, la verdad es un partido raro porque en un cuarto de final uno no suele ganar 20 a 0 o 21 no se cuanto, pero la verdad estamos muy contentas creo que a veces meter goles le da más confianza al equipo así que ahora preparadas para lo que viene que va a ser un torneo completamente distinto pero muy contentas y esperando el rebal ¿Vos? No Aparte si te goles ¿Qué? ¿Dos? Dos Dos Vamos El clima se asegura que mantiene así, no, 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 cambia, cambia Esperemos que siga, pero nada, contenta más que nada por el equipo porque los goles, como dice Agus, le da confianza le da otra motivación al equipo para seguir y para enfrentar el próximo partido que todavía no sabemos con quién va a ser pero hay que esperar y más que nada pensar en nosotras creo que esto le dio confianza a las delanteras sobre todo que en los primeros partidos no pudimos meter tantos goles y que hayan convertido, creo que la mayoría metió más de tres está buenísimo para que sumen confianza y entren con todo el partido que viene Tanto en el partido con Cuba como en el partido de hoy parecía que había un desafío para ustedes que era mantener la concentración los 60 minutos y lo pudieron hacer ¿Se sienten más confiadas en eso? porque a veces es lo que había que trabajar muchas veces y es difícil, pero creo que la motivación y la intensidad sabíamos que eso tenía que nacer de nosotras y nosotras poner el ritmo de juego y fue un desafío, pero creo que lo cumplimos La verdad que sí, a veces tuvimos un par de corres y contra pero como vos decías, a veces es muy difícil estar concentradas todo el tiempo obviamente tenemos que aprender a que esas cosas no nos pueden pasar y nada, seguir enfocadas a cubrir lo que viene y lo último le saco de la parte deportiva para preguntarle acerca de la villa como está viendo la villa, como ven la gente, como ven el lugar no me digan del clima porque ya lo vemos todos y no nos gusta, pero no importa Esta le da la palabra a mi compañera porque yo, te aviso, soy media de las que se quedan en el cuarto no conozco la zona de juegos, imagínate solo fui a grabar un videíto a mostrar ¿Del ping-pong? ¿No fuiste a jugar al ping-pong? No, yo solo te cuento que conozco el gimnasio el gimnasio de mi copa ¿La pide? No, 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 la conocemos pero no fuimos a la pileta la gente es divina, es súper servicial los voluntarios la verdad que siempre están dispuestos a todo a servirte, la verdad que son divinos estamos súper agradecidas y le paso la palabra a la que conoce toda la gente Alonso Y yo soy más de las que no duerme siesta y se va a jugar al ping-pong todo el día pero sí, la villa está increíble las instalaciones están buenísimas la zona de juegos muy divertida hay de todo, ping-pong, pool play, jugamos un jueguito de bailar nos hicimos amigas de todas las delegaciones de todos los países, de todos los deportes así que conociendo gente nueva o sea, me está diciendo que hay como la orgía la que se queda encerrada la habitación la gente me saluda aquí en la villa porque sabe que las pocas son buena onda entonces me saludan aquí yo tipo, no sé quién sos, ¿viste? pero es por ellas, una vez les tengo que agradecer no sé si saluda más, pero... la comida también excelente, la verdad que todo muy bien estamos disfrutándolo mucho bueno, muchas gracias, felicitaciones y nos seguimos encontrando adiós 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 adiós